Incluso a las víctimas están estado pretendiendo detener, a las víctimas que son mayores de edad, son personas de más de 70 años. Pido nuevamente a los militantes del partido serenidad, que sigamos nuestra campaña de alegría y que nada de violencia. Sobre lo ocurrido el pasado domingo, miembros del partido de oposición están evaluando la posibilidad de presentar querellas y exigen a las instituciones que investigan el caso realicen su trabajo. Nosotros hemos puesto ya defensa técnica para nuestras víctimas ante ese acoso que han estado siendo sometidos. Y estamos evaluando seriamente la colocación de querellantes para no solo la defensa efectiva, sino una querella que es muy probable que esto sea requerido. Nosotros pedimos y exigimos a la fiscalía realice un trabajo internacional, profesional, un trabajo independiente. Luego del intento de detención del secretario municipal de San Salvador del partido, la diputada Karina Sosa espera que no exista una manipulación. Insisto, como FMLN, como dirección del partido, el secretario general y en mi calidad de secretaria adjunta, hemos exigido a la fiscalía, a la policía, que procuren desarrollar un proceso transparente, que no exista manipulación. Creemos y esperamos que este proceso sea desarrollado de esa manera. En el marco electoral externaron que los procesos se realicen sin violencia y sin atropellos. Tomen en consideración todos estos elementos para provocar que se desarrolle un proceso electoral, se desarrolle una campaña como debe de ser, no violenta, no atropellándonos. Mencionaron que le están dando seguimiento a todos los casos donde se les permitan acompañar a las víctimas de este acto de violencia.